¿Ves? Ya está, salió. No quiero seguir así, es mejor tener una banda de rock, solo quiero entrar en este local, quedarme vendida en la barra del bar, no me importa qué dirán, no soy una chica de lo más normal. No hay lugar en la ciudad, donde puedas ser reina del carnaval, si te pierdes y me quieres buscar, estaré donde muy pocos han podido dejar, si me ves, estaré para ti. Nunca voy a tener un final, no seré una estrella en tu lugar, no me des problemas, corre por mis venas, voy a ser estrella de rock. Nada me podrá parar, siempre me revelo cuando algo va mal, y como una leyenda me recordarán, si te pierdes y me quieres buscar, estaré donde muy pocos han podido llegar. Si te pierdes, estaré para ti. Oh, nunca vas a tener un final, oh, no seré una estrella en tu lugar, oh, no me des problemas, corre por mis venas, voy a ser estrella de rock. Oh, nunca vas a tener un final, oh, no seré una estrella en tu lugar, no seré una estrella en tu lugar, oh, no seré una estrella en tu lugar, oh, no seré una estrella en tu lugar. Si me pierdes y me quieres buscar, estaré donde muy pocos han podido llegar. Si me veré, estaré para ti.